Grrrr ¿Hola? La trampa se activó, algo piso Ya dejó de funcionar, pero... Cumplió su propósito Ah, se venió generador No debería quedar sin la foto ahora Perfecto Hola, soy Mr. Zoster Bienvenidos a otro día en el infierno Voy a agarrar... Voy a ir a... No sé... No sé, la verdad saben qué, no tengo idea qué voy a hacer hoy Buscar madera y negocio con el lobo Y explorar un poco más En zona Y recogiendo uno que otro Casi la coche madre ¿Qué es ese? ¿Eh? ¿Qué te parió? ¿Eh? Fuera No, en realidad vení Tu carne se puede vender al chabón, al lobo Voy a matar un montón de lobos Y voy a vender su carne al... Un home lobo Va a ser la mierda más canibalista El canibalismo más... Beneficioso que vi en mi vida Y dije, sí, iba a ser cañalista Pero... porque acá ya va por acá Ok, tenemos más woodlocks Troncos Troncos de madera Wow Ahí puse una trampa Lo cual voy a... Desarmar tranquilamente Y agarrar el scrap Gracias Este es el acabamento Y acá está la del lobo Acá O está arriba O descubrí otro... No, descubrí otro Creo que este sí que está arriba A ver... sí No, tengo que ir de acá en diagonal para abajo Hay árboles que son exageradamente oscuros debajo, eh Mierda... Oh, otro cofre No tengo Logpix Ah, qué estúpido Bueno... No pasa nada Voy a ver si puedo acaparle uno al lobo O tal cuándo estás acá, no? Qué tanto me puede enfriar el precio hijo de puta No creo que sea tanto ¡Ey! ¡Tú! ¿Cómo estás? Me vengo a negociar Yo también tengo frío ¡Ey! 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 ¿Pasa un Logpix? ¡50! Está bien No voy a discutir con vos No, no, no No me conviene ¿Qué más puedo pedirte? Una linterna Pero el hacha de la pala Es un poco más cara Y vale la pena porque me cago en Cristo Ah... Gossip Si querés vivir un poco grande No, no, no No disfruto de jugar No, no, no Ok Gracias, eh Siempre tan... Alegre Hijo de puta Que tiene estas cajas que no sé El código Las voy a descubrir, seguro Mientras que ahora se va a hacer Solamente La posada de historia Voy a encontrar más datos Me gusta encontrar la casa de la vieja De los pollos Que me gusta llamar a mí Maggie ¿Qué? Maggie La de los pollos Otro cartucho Como volcíamos Sin la pistola No me sirve, querido Este cartucho La verdad Voy a ver cuándo me puede dar el chabón Por... Este cartucho ¿Che vos putito? ¿Cuándo me das por un cartucho de balos? Depende de como te quieras comportar conmigo. 60, bastante bien, ahora he comprado todo. Y pido a las 40, pero me cuento todavía. 175. Aún te debo guardar. ¿Puedo ocupar la afta ahí nomás? Más peinoso, para que quilo es. Listo, ahora ese caballero de acá pudo ir a explorar un poco más para allá. Hay otro caballero, es el que estaba en los lobos. Aún están los lobos. ¡Fight me! 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 ¡Vamos, vení! ¡Peleame! ¡Peleame! Lobo que viaja a través del tiempo y el espacio. Acá hay de la vaca, acá tiene que haber algo. ¡Mochilas! Mochilla, más nafta, ropa, racks, más ropa, ok. Para hacer la outpics, cool. Pots, carne, zapatos. ¡Mmm! ¡Camamentos grosos! Así que tengo que tener ojo con las cosas porque después hay mochilas y dadas por ahí. ¿Puedo castear algo? Vendajes, simuloventajes. Puedo castear. Puedo castear también lockpicks. Sí, sí. Tantama para gozos. Sí, sí. Puedo hacer la ventaja. Es el ventaja más beneficioso. Ah, escuché el ruido. No me gusta hacer ruido. No hay que leer nada. Cosa de imaginación porque estoy rechapa. Y... gustas las ventajas. ¡Muchas gracias! Joder, Lama para gozos. Sí, por favor. ¿Y cuál está el nor... 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 noeste? Caballero, dijiste que estaba... ¿dónde la vieja? Cottage North East. Ah, en la parte del bosque. In the forest. Por acá no sé dónde se debe estar. Norte, este. Sí, sería por acá. Entonces... interesante. Un bosque. Yo estoy viendo Medaus. Ok. Si quiero contar la viejita a Magui, tengo que viajar hasta el bosque. No me gusta nada la idea. No creo que estoy listo. Capaz el capítulo que viene. Pero ahora voy a... Seguiré una noche más. Capaz, buscar ítems. Para revivir, porque creo que no me da que hacer mi... Mi arma ahora. Si soy un caballo. ¿Qué fue ese ruido? ¿Ese fuego me la apago? Ok, va a llover. Dios fucking quiere. O sea, ¿me estás jodiendo ahora? Está lloviendo. ¡Ah, bueno! Esto es nuevo. Me cago en la concha peluda de tu reputa hermana y la puta que te reconcha parió. Uh, no veo una verga. Y creo que ustedes van a ver mucho menos. Es un lobo. A ver si puedo verlo. Shhh. Lo he escuchado, lo he escuchado. Escuchado, 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 corre, corre, corre. Jesus Christ. Jesucristo. Jesucristo. Vi esto. Ok. Ok, otro lobo, otro lobo, otro lobo. No, no, no. No, no, no. No tengo tiempo. No tengo tiempo dije. Basta. Un braz主 chico. ¡Ay! Uy, capaz de esqu 내용ers ozlos ozlers ozlers que queden contra ti piensan como nada. No, no tengo nada hablado hasta en mi casa. Ya me voy a dejar elpado con ella. ¿Va didá llover? No. No, esta lleno muy feo Ah ok, llegue hasta el fin de... De algo, no tengo la mas puta idea Hongos venidosos, ay dios No, 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 claro que no Ah, acá esta, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa Si, estoy envenenado la cosa Bueno, no pasa nada Aparte de que estoy envenenado Ah, fuck me Oh dios Uh, tiene el álpago Esta es la pensadilla de Kamix Ok, fuck it Ah, yo me arrequé ahí, no? Si, la voy a desmarcar, me cago en la... Ok, hola Me voy a desarmar esto Ok, agarré de vuelta Acá he venido, la verdad No puedo guisear nada, ¿no? Malero un montón de estar aquí Tengo una idea, a ver Tenemos un parabozo Armar otra Armar un palo con un arma porque ya me quedé cortito ya Me tengo... Tengo una trampa para dos o dos Ahora le tengo que poner esta acá Vamos a poner esta trampa dos acá Y cerrar la puerta Y barricarla No vamos a cerrar de esta No vamos a cerrar de esta Todo barricado, bien sellado Ok Ahora tengo que... Ok, puedo reparar una... otra... Fuente, si no lo requiero Espero no tener que llegar a ese punto, de verdad, pero... Si lo requiero Voy a tener que hacerlo A ver qué más, voy a poner más... Armar más vidrio Lo cual es bueno porque quiero escuchar pasos Si hay pasos, quiero escucharlos Y el vidrio frudo Ahí Quiero poner... Ahí Puede llover Y si la ves que es, sinceramente no me interesa Bueno, así que me interesa Ya que estamos Y... Tengo que estar por acá Tengo que poner acá la trampa Y cerrar... Y cerrar... El armario Mmm... Que... Como estoy de ese lugar Bastante bien Esa... La distribuididad mental... Horrible Me agarró una CV Está queciendo... Caminás... Si... Me pone nervioso que tomes cosas malas Yo de que vos... Acuda al médico Pero... Allá vos... ¿Qué? O sea... Podría dejar esto... Acá también Esperar que... Un bicho... Un bicho de forma asqueroso Alias un conejo Lo agarre Y con suerte... Voy a poder... Con suerte... Comer... Librear... Ajá... 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 Ok... Está siendo de noche... Soy un guacho inteligente... Mirá... Es de noche... Tengo que pasar... Si... No puedo ver un carajo... Ustedes tampoco pueden ver... Supongo que de noche... Vamos a pegar... Tomar la fuente... Espero que ningún caníbal... Decida aparecerse en mi casa... Hacerse el... Langa... Si... Voy a tener que ir al bosque ahora... No me queda otra... Espero que ninguno de ustedes... Se quiera hacer el guapo, eh... Listo... Ya tome... Ya tome... Enzini... Mucho... Que bien... A ver... Listo... Bloque... Lo Istonga... Poner esto acá... Du... 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 Du.... Du... Da... Ponar esto... Que debe pasar un que Janefer吸il... Ah... Deberían pasar muchas Toveladas... Y... Dejar el pozo... Ehm... Obrin... YA. Por si muero... Y ahora hay que esperar, la dulce espera, esperar por un día mejor, esperar por ver el mañana, esperar que todo vaya bien, ay dios, espero salir bien este día, Realmente, mientras más pasan días, más saben que vivo acá, y va a ser más complicado sobrevivir, y debería mudarme después de un tiempo, pero no encuentro nada que tenga todas las características, son las palabras que pueda romper madera. Algo, hay algo atrás, algo intentó, ok, algo intentó, empujar mi, algo tiene poca vida, e intentó romper mi, 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 mi trampa de oso, Algo se comió mi trampa de oso, creo, ok, algo quiso mover el armario, hay algo ahí, muere, no sé qué hice, en realidad, andié mi palo contra, no, ahí, ok, volvió a luz, ok. Los bichos están moviendo mis lámparas, hey, quieto, quedando ahí, cucarachas movieron una lámpara, escucho susurros ahora, Esta es la definición de qué carajos. We fantasmas, what the fuck is going on? Ok, acá estoy segura. Oh, Dios, qué está pasando esta noche? Muchos susurros, luego. Lo que sea que sea, me hago, me pego. Espectros, ok. Ok, algo hizo concha en mis lámparas. Ok. Ok, ahí se me quedaron. Esa vengala. Esa vengala salvó mi vida, la verdad, eh. Que no es la idea. Ok, creo que porque estábamos oscuras muy mucho tiempo, pasó eso. Ok. Sabemos que pasa si estoy a oscuras, ok. Si estoy a oscuras, el chabón se mueve, más chapeo que es. Algo quiere romper algo. Alguien quiere romper. Algo, algo, alguien está golpeando algo. Y no me va a gustar nada cuando lo rompan. Le voy a dar sus pataditas. Creo que ya puse una ventana. Si, particó una ventana allá. Particó una ventana y tengo que romperla. Ah, estúpidos. No son tan listos. Creo. Me comien. Hay un pequeño guispazo. Hola. Ahora... Ok. Olvimos la luz de la... ¡Vamos! Otro día. Otro regalo, del señor extraño. Más delicioso Jummy Jummy Hongos. No puedo comer nada con los hongos? No. No tiene que ser 20 hongos. Ok. Está lloviendo. Acuérdate que hay que hacer un chequeo de integridad ahora. Y la puerta del infierno se abre. Ok. La trampa no fue afectada. ¿Puedo pasar? Muchas lluvias. Acá dentro pasó algo a la noche. La trampa... Se activó. A parecer no recibió daño eso. Quizá lo que sea, que algo estuvo acá, se fue. Vamos a ver este cuarto de acá. Ajá. Intentado rompe este... Ventana como yo... Le dije. Y... Nada. Creo que es todo. Otro día. Digo, otra noche. Otro infierno pasado. Dios mío. No esté disfrutada. Intentado rompe esto. Vamos a ver lo que está en el teléfono. Que es todo lo que está haciendo. Devemos. Vamos a ver.